Una posible situación de irregularidades se está viviendo dentro del proceso de la convocatoria para contratación del personal CAS en las diversas áreas de la Municipalidad de Castilla. La situación al respecto tiene que ver con los resultados de la novena convocatoria ya mencionada, y es que en la lista publicada el día martes se observa una serie de errores de sumas entre la formación académica y la experiencia laboral de los postulantes. Para aclarar el tema fuimos en busca del presidente del Comité de Evaluación del Proceso CAS, Armando II Arnau Regalado. Pero no podemos darle ingreso porque se nos ocurra. Teniendo en cuenta sus declaraciones, buscamos el informe donde se presenta el proceso para la contratación del personal CAS, donde se plasma que el puntaje mínimo para poder ser entrevistado es de 39. Sin embargo, en los resultados se observa que personas teniendo un promedio de 34 están aptos para pasar a la fase de la entrevista. Aún así, el presidente del comité siguió diciendo que ello ha sido un error humano, error que según él ya ha sido corregido. Hemos pedido unos requisitos tan grandes, pero ellos sí los tienen posiblemente, yo no, que los recuerden no. Pero es probable que ellos tengan su percepción del ingreso acá, pero nosotros tenemos nuestra propia percepción. Y además la entrevista es la que juega aquí. Puede que los papeles anteriormente hayan tenido un gran peso, pero mayormente la entrevista es la que juega. Si no funciona para nosotros, si no funciona, la verdad que no recuerdo en este momento, pero si no se ajusta para el trabajo, para lo que nosotros estamos solicitando, entonces bueno, por un lado tiene que quedar desierto. ¿Esto posiblemente no sea el único error? Es posible, por supuesto, en otros anteriores también. En el caso de que se haya cometido anteriormente otro error partido, un error en esta misma, en este último resultado, en otras áreas, la cual se suma mal y sin querer, por decirlo así, se le da puntos adicionales, le ponen como apto, ¿no?, como apto. Entonces, ¿de qué manera ustedes van a corregir? No, hemos corregido, hemos corregido. ¿Puede ser que personas, personas que en realidad no están en la cápsula y no han aprobado en sí, estén dentro de un puesto? Pero vamos a la pregunta que usted hace. Respecto de la pregunta que usted misma hace, puede ser que haya sido nuestro error, pero el error es involuntario, fue de la misma gente que pipea, ¿no? Entonces, nosotros corregimos. En cuanto nos damos cuenta del error, hacemos nuestra federación, que es lo correcto, ¿no?, lo que funciona para estos casos. Y con eso corregimos el tema. Por otro lado, Armando Arnau aseguró que las personas que han sido seleccionadas mediante este proceso no pertenecen al partido UDN, como la mayoría lo dice. Mire, toda clase de personas pueden postular. Que pertenezcan a cualquier movimiento, eso no es un requisito fundamental, ¿no es cierto? Simplemente las personas se presentan porque deben presentarse. Ahora, que pertenezcan, que es la pregunta que usted me dice al partido, no es lo correcto porque yo también ya le he comentado que hay mucho personal acá que no pertenece al movimiento. Es más, pertenecen a diferentes movimientos, pueden tener su corazoncito por otro. Es cuestión ya de cada uno. Y acá hay varios, ¿no? No obstante, podemos ver que las únicas plazas desiertas en este proceso es la del área de prensa, teniendo como no actos a los postulantes Robert Román Córdoba y Juan Víctor Guamán Cabrejos. En tanto, informó que la próxima semana se está realizando la última convocatoria. Solo esperamos que los resultados de la futura convocatoria no tengan errores de este tipo, errores que él denomina humanos. Gracias.